Ay, ¿te acordás cuando me caí del escenario? Tuvimos que suspender la obra. Sí, fue tan divertido. ¿Te acordás que me levantaste y me llevaste a Camarines? Siempre tan caballero. No, no sabés lo que fue. No, aparte era el estreno, tuvimos que suspender la obra, no. Mmm, qué mal, qué mal. El lector casi se descompone. No, pero lindo. ¿Sabés qué, Martín? Uy, tardizo. ¿Qué pasa? Me tengo que ir. No, bueno, te llevo, te llevo. No, no, no. No, dejame llevarte. Quedate acá con... ¿Pato? ¿Con Patito? Jogando viejos tiempos. Ay, parece que se me fue la nena. Ay, pobrecito, se fue haciendo puché.